Amigos, continuamos la lectura íntegra del itinerario de la mente hacia Dios. Esta es una obra clásica de espiritualidad católica escrita por San Buenaventura en el siglo XIII. Estamos en el capítulo quinto de un total de siete capítulos y esta es la entrega número 25 de 33. Vamos a leer Dios mediante la obra completa en 33 entregas. Esta es la número 25. Estamos en el capítulo quinto y nos vamos a los numerales 3 y 4. El capítulo quinto entra en una reflexión bastante profunda que podemos llamar una reflexión filosófica. Porque, a ver, el orden que lleva San Buenaventura es que nosotros buscamos y encontramos a Dios. Afuera de nosotros, es decir, en las cosas creadas. Luego lo encontramos también en nosotros, es decir, en lo que somos por creación y por redención. Entonces, ahí fue cuando nos habló de las potencias del alma y luego de las virtudes teologales que vienen a transformar, a sanar y transformar lo que somos interiormente. Entonces, afuera de nosotros, luego en nosotros, y ya en este capítulo quinto, pues la especulación es bastante más alta porque se trata de lo que está más allá de nosotros. Más allá de nosotros, que es como acercarnos a Dios mismo. Y de lo que se trata ahí, finalmente, es de preguntarnos, pues, ¿cómo podemos llegar así a Dios? Entonces, la manera como lo plantea San Buenaventura es, mira, de lo que se trata es de cuál es el nombre de Dios, cómo conectamos con Él y los primeros nombres de Dios son que Él es el que es y que Él es el que es bueno. Entonces, estos numerales de hoy, los numerales tres y cuatro del capítulo quinto, pues tienen ese carácter muy filosófico porque es acercarnos a Dios como Aquel que es. Entonces, me gusta de esta parte especialmente, como nos muestra el santo, que lo que debería ser más evidente a veces es lo que menos vemos. Y así, quien quisiere contemplar las perfecciones invisibles que a la unidad de esencia se refieren, fije el aspecto del alma, o sea, la mirada del alma, en el ser, y entienda que el ser es en sí tan certísimo que ni pensar se puede que no existe. Que el ser purísimo no se ofrece al entendimiento, sino ahuyentándose plenamente el no ser, como tampoco se ofrece la nada al mismo entendimiento, sino ahuyentándose plenamente el ser. Porque así como la nada, absolutamente nada tiene del ser ni de sus propiedades, así tampoco el ser, nada tiene del no ser, ni en acto ni en potencia, ni en su verdad objetiva ni en la estimación nuestra. Y en verdad, como el no ser sea privación del ser, no se concibe por el entendimiento, sino por medio del ser. Pero el ser no se concibe por otro ser, dado que todo cuanto entiende, porque todo cuanto entiende como no ser, o se entiende como ser en potencia, o se entiende como ser en acto. Ahora bien, si el no ser no se entiende, sino por el ser, ni el ser en potencia, sino por el ser en acto, y si el ser quiere decir el acto puro del ser, luego el ser es lo primero que entiende el entendimiento, y ese ser es el acto puro. Pero este ser no es el ser particular, que es limitado por venir en mezcla con la potencia, ni el ser análogo, por no tener nada de acto, no existiendo en modo alguno. Luego tenemos que ese ser es el ser divino. Es pues cosa extraña la seguidad del entendimiento, que no considera lo que ve primero, ni aquello sin lo cual nada puede conocer. Y es que así como el ojo, atento a las diferencias de varios colores, no ve la luz en cuya virtud ve lo demás, y aun cuando la vea no la advierte, así el ojo de nuestra mente, aplicado a los seres universales y particulares, no advierte tampoco el ser que está sobre todo género, aunque sea este lo primero que a la mente se ofrece, y las demás cosas no se presentan a ella, sino por ese mismo ser, por donde aparece con toda verdad que lo que el ojo del murciélago es comparado a la luz, eso mismo es el ojo de nuestra mente comparado a las cosas muy manifiestas de la naturaleza. Y la razón es, porque acostumbrado a las tinieblas de los seres y a las fantasmas de lo sensible, le parece no ver nada allí donde mira la luz del ser sumo, no entendiendo que esa misma oscuridad es la iluminación suprema de nuestra mente, no de otra suerte que al ojo que ve la luz pura, parecele no ver cosa alguna. Bueno, yo advertí que era un poco filosófico esto y creo que resultó más filosófico de lo que yo había dicho, pero la idea fundamental está en que todo pensamiento nuestro, todo, todo pensamiento nuestro, necesariamente versa sobre el ser. No podemos pensar propiamente el no ser. Lo único que sabemos del no ser es a fuerza de excluir las cosas que son. Entonces, el ser está continuamente en nuestro pensamiento y si nosotros buscamos en dónde está la fuente y en dónde se aplica con propiedad eso de ser y de ser enteramente sin mezcla de potencialidad, de posibilidad, de comparación o de nada, pues ahí encontramos a Dios. Entonces, la pregunta que se hace este místico, la pregunta que se hace es, bueno, pero, pero si de alguna manera Dios debería ser lo primero en lo que pensamos, puesto que gracias a Él en quien está el ser pleno, pues podemos encontrar y descubrir y conocer todo lo demás. Pero esa es la gran ironía, que nuestro entendimiento todo lo entiende a partir de que las cosas son y sin embargo allí donde está el ser supremo, parece que no logramos fijarnos, no logramos entender, no logramos ver. Bueno, esto continúa. Muchas gracias por estar aquí y que el Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.